Cuarto contertulio y miembro habitual del Mundo por Montera, no voy a presentarlo a Antonio Escotado. Antonio, los frenólogos que con el italiano lombroso a la cabeza tuvieron bastante predicamento científico durante el siglo pasado y parte del XX, adscribían las funciones espirituales a zonas concretas de la geografía del cerebro, estableciendo así una especie de topografía tangible del espíritu y encauzando éste a través de un mecanicismo y de un determinismo prácticamente absolutos. Con ello, liquidaban el libre albedrío. Hegel, en la fenomenología del espíritu, sostenía lo contrario, la imposibilidad de localizar el espíritu. Es el espíritu el que crea el cerebro y no al revés. Me gustaría que te explayaras un poco sobre estas nociones. Bueno, nos hemos reunido aquí a tratar un tema, como antes comentábamos, atroz. La piel es esencial para la supervivencia, pero aquí estamos hablando de lo que permite hablar, de la fuente del sentir. Aquí hablamos de aquello que permite tener conciencia y autoconciencia. En esa medida, entiendo que para empezar, aquí, aún más que en la física subatómica, es donde se aplica el principio de indeterminación. Las paradojas del contenido y el continente, de la condición y de lo condicionado, de lo ínfimo y de lo supremo. Cuando intentamos aplicar el principio de causalidad, por ejemplo, decimos, el sistema límbico es el origen o la localización de las emociones, o de ciertas emociones. ¿Hasta qué punto esto se distingue de decir que la forma de la uva determina el sabor del vino? Bueno, yo diría que la forma de la uva y el sabor del vino están conectadas, pero que al mismo tiempo son determinaciones libres en sí. Esto es extremadamente complejo. A mi juicio, la investigación que se permite tomar como objeto el cerebro, comprendiendo el cerebro como un órgano de extraordinaria complejidad, es el momento en el cual aquello que habla y siente, el espíritu, busca una imagen exterior para sí mismo. En el momento en que busca una imagen exterior para sí mismo, no tiene más remedio que plantearse como cosa. Es decir, como elemento fijo, como medio y en esa misma medida como órgano, porque eso es lo que significa órgano, instrumento. En su formulación originaria, el espíritu se pretende lo contrario, es decir, fin en sí, pura relación, algo irretenible y fluido. Lo que resulta de la conexión entre este esfuerzo del espíritu por darse una imagen exterior y lo que el propio espíritu es, es que deja de ser pensamiento, sentimiento, sentimiento e inteligencia, para plantearse como algo que tiene pensamiento, sentimiento e inteligencia. Es decir, se expone a sí mismo como facultad, en vez de exponerse a sí mismo como naturaleza. Entiendo que es un tema donde normalmente nos desorienta la complejidad y, sin embargo, deberíamos atrevernos a la sutileza. ¿Por qué es la sutileza el contenido de este asunto? En la medida en que las intervenciones previas de los Conteptulios son tan excelentes, yo no querría con la mía interrumpir la fluidez de este diálogo.